El prefecto del Guayas Jimmy Jairala hizo entrega de un paroitas con seis aulas totalmente equipadas al Colegio Fiscal Mixto Santa Lucía de la población del mismo nombre. La obra beneficiará a cerca de 1.600 adolescentes que se educan en los horarios diurno y nocturno. El abanderado del plantel Alejandro Castillo entregó una placa al prefecto Jairala en reconocimiento de su labor en beneficio a la educación. La rectora Grecia Pita a nombre del colegio agradeció también la gestión de la Prefectura del Guayas. Gracias por ver el video.